¡Buen partido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buen partido! Mirá el festejo de los 300 partidos del Pipi en el ciclón. ¡Buen partido! ¡Buen partido! Es justa la reprobación de la gente. ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¿Puedes confirmar que renunció Falcioni? Sí, sí. Confirmo en el vestuario. Ha renunciado el cuerpo técnico. No vi cuernitos o me pareció mal. No, para nada. Ya está. Ya está. Muy bien. Yo no te voy a conseguir. Quiero conocer en realidad quién sos. Debajo a tus ojos, mirar tu corazón. Dejar que entrenos por la ventana. Calma. Quiero dar tus pasos que en tu voz y a mi voz. Soltarte de una mano para todas las dos. Dejar la puerta abierta, estar en calma. Y además... Enloquecí. Me fui de mí, lejos de todo y me perdí. De entender no comprendí. De pronto algo dentro mío despertó. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Que le digan a Caleri que esté más cercano del devote y el doctor no le corta! ¡Ey! ¡Está cambiando! ¿Los van a dejar hacer los de izquierda? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ven que hayo para afuera! ¡Vamos a llegar! ¡Todos juntos! ¡Dale! 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 ¡Caneo! 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 ¡Dale! Se sorprendió el planteo de Racing. Cada uno plantea los partidos como quiera. ¡Gol! 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 De aguas muy escuras me pusiste a rescatar. Dejé que ente tu aire por mi boca. Desalte la ve inútil contra vos, contra mí. Te acercaste a morir, te escuché decir. Dejá que el normal inmune tus sentidos. ¡Gol! Es el último que la vas a ganar del final. ¡Gol! ¡Gol! Porque si yo me voy a decir que la robé. Cuatro veces me levantó la bandera. No sé si me tuvo de hijo toda la noche o realmente estaba adelantado. ¡Centro de Pinoza! ¡Cabezazo de Pinoza! ¡Gol! Gol, gol, gol. Al primer tiempo no entramos a la cancha, no éramos nosotros. ¡Sirva, sirva, gol! Gol. Esto no lo puede pasar. Centro desde Paul, veniéndome cierto dinero, palo, viola. No fue el que lo dinero. Gol. Zuculín nunca ganó acá. Y la gente tranquila que yo siempre gané y empatré acá. Lo acabamos de empatar y nos cobran un penal ahí que... Que bueno, se hace difícil. Buenas ganas. Felicidades. Mirá que no cualquiera. El 300 va a ser grande. Quiero que sí, me fui de mí. Después de todo y me perdí. Yo ya entendí, no comprendí. De pronto algo dentro mío. Ya enloquecí, me fui de mí. Lejos de todo y me perdí. Yo ya entendí, no comprendí. De pronto algo dentro mío. Desperdó. 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 Muy buenas noches. Y bienvenidos. Corre la décimo sexta del torneo inicial. Y esto es una vez más. Fútbol permitido. Placer, señor Alejandro Rappo, como siempre. Muy bien para todos. Bienvenidos. Y nosotros estamos viendo un campeonato. Es un final apasionante. Perdieron River y Boca. Sonríe el San Lorenzo. Lanús, Arsenal. Pero es una ensalada. Qué momento el de San Lorenzo, me sale decir. Con los nueve puntos que quedan en juego. Hay muchos equipos con chances. Y eso lo hace más apasionante. Y después de muchas fechas, ha cambiado el puntero. Sí. Que pasó a ser San Lorenzo. Es cierto. Newell's, que ahora quedó un punto por debajo. Va a jugar este día lunes con Tigre. A la espera. Muchos equipos de lo que suceda con el equipo de Barty. Porque eso va a cambiar mucho las expectativas de los que están más abajo. Y además el concepto de que sigue siendo en el vistazo comparativo el mejor equipo. Después tiene que demostrarlo. Bueno, muchos hablan muy bien de San Lorenzo. San Lorenzo, como dije, es el único puntero que le ganó a Bedirano. Pero había un equipo que hoy podía alcanzarlo en lo más alto de la tabla de posiciones. Y ese era Boca Juniors. Así es. Que visitaba Arsenal. Un Arsenal que llevaba cuatro partidos sin ganar. Y que llegaba cinco puntos por debajo del nuevo líder, justamente San Lorenzo. Esto iba a suceder en San Andrés. Ahí está la salida de Boca. Un estadio, una cancha que siempre le resultó difícil. Es un reducto complicado. Para Boca. Un partido. ¿Donde le tiraron los hielitos a Lecoco? En un momento, exactamente. Sí, señor. Y un partido con muchas situaciones. Muchos goles, cinco goles. Y también situaciones que arrancaba desde el minuto 11. Elio Rossi, querido. Sí. Un remate de Riquelme y en el rebote no pudo. Digamos lo siguiente. Aquí Caraglio le trabaja la moral a Ribay Rodríguez. Le hace cometer falta. Le mueven la pelota a Aguirre y pone una exquisitez. Aquí está el gol. Exactamente, el primero. Una exquisitez. Un minuto 14 para el 1 a 0. Digo, era un partido muy parejo donde Boca intentaba controlar bien la pelota. Digo, no pasó mayores sobresaltos. Y una jugada detenida, un tiroler perfecto. Coloca Arsenal 1 a 0. Y de ahí en más. ¡Uh! Fíjense. Este es de Caraglio y una gran atajada de Trípode. Y que pobre Trípode, todas las veces que jugó para Boca le ha tocado morder el polvo. Y le han hecho 3, exactamente. Le han hecho de a 3. De todos modos, dejame decirte lo siguiente. Para mí hubo una clara diferencia entre uno y otro. Esto es una maravilla. Una definición fantástica. Esto es una maravilla. Caraglio. Vas a ver vos la nitidez. Está seguramente rescatada en el final. Una circunstancia parecida que tuvo el Burrito Martínez. Que Ale suele decir, che, este no es el Burrito Martínez. Es otro, lo han cambiado. Sí. La definición esta contrastando a favor del jugador de Arsenal con la definición de Boca. La serie de imágenes, una pegaditas, digamos, tratando de rescatar lo mejor de cada uno, puede llamar a engaño. Arsenal fue muy superior a Boca en la primera parte. Sí. Pero claramente superior. Tuvo varias situaciones claras de gol. Cosa que Boca no había logrado. Pero sí lo hizo en el segundo tiempo, pero no pudo sacar provecho. Fíjese esta jugada, que es polémica. Lo debió expulsar. Debió expulsar por una patada. Exactamente. De Damian Pérez, Alcata Díaz. ¿Pero por qué evaluó ese juego brusco grave? Miren. Durísimo. Para mí no era expulsión, ¿eh? Mirá. El tipo llega muy rápido. Con las dos piernas hacia adelante. Con las dos piernas hacia adelante. Con las dos piernas hacia adelante. Para abajo, no para adelante. Abajo. No, no, no. Los tapones están paralelos al piso. Cuanto mínimo vemente. Sí, eso sí. Porque llega muy rápido. Llega muy rápido. Y esta, después de dos rebotes, pudo haber sido de Furch a favor de Arsenal. Digamos que, a ver, Trípodey no da las garantías o la seguridad que sí de Orión, pero tuvo tapadas importantes. Tuvo atajadas que a Boca salvaron de una derrota aún mayor en el primer tiempo. Tuvo esta en el travesaño. Esta de Riaño, ¿no? Esta pudo haber cambiado. Sí, de Riaño. Fíjate vos el tiempo que se llevaba. Era el momento ideal para irse al descanso con un descuento, ¿no? Con dos a uno. Sin embargo, tendría Boca la posibilidad de descontar. Primero, un disparo del Edesma. Dale, dale. Es el Edesma desde afuera. Ahora el gol de Caruso. Ahí está. Cabellazo de Caruso que después iría lesionado. Y comenzaría la serie de cambios que viene practicando Carlos Bianchi. Todo el ataque. Toda la ofensiva, nuevamente. Todos los hombres de ataque puestos a ver si podés. Pero porque el contexto es necesario para que pasés. Perdí en cancha de Boca, lo terminan dando vueltas. Pierde frente a Arsenal y otra vez con cinco en ataque. Para intentar dar vuestra historia. Esta es una jugada de una concepción, para mí, fascinante con relación a la cuestión colectiva. El que recupera la pelota es el que marcará para Arsenal. Aguirre es el que pasa. Los dos de punta, más Aguirre... Un golazo. Es un golazo. Es un golazo. Es un golazo. Es un golazo. Especialmente en la última fecha, ¿no? Toda la jugada de Arrianio. Buena definición. Que debutó desde el arranque. Primer partido como titular. Y marcó su tanto. Aquí pudo ser otro del ex San Martín y San Juan. Boca tuvo mucha situación de ataque. Y decíamos todo. Este fue el palo. Que sale. Del burrito Martínez. Silioti. El palo. Otra chance más sobre el final. A Boca se le terminaba el tiempo. Perdía. Otro partido más de visitante. Floja campaña a Boca saliendo de casa. Y otra vez una derrota que, matemáticamente, no lo deja todavía fuera del campeonato. No, no, no. Es un torneo tan bueno. Porque es emotivo. Y tan particular. Que aún dejando pasar varias chances. Newell's, Arsenal que venía de perder varios partidos. O de no sumar. Boca otra vez perdiendo. Matemáticamente todavía está dentro. Yo creo que va a ser determinante el resultado que obtenga Newell's en el día de mañana con Tigre. Porque hoy Lanús, perdón, Boca quedó a tres puntos de San Lorenzo. De San Lorenzo. Pero si Newell's gana, va a quedar a cinco. Exacto. No es lo mismo cuando quedan nueve puntos en juego. La cosa es, si se diera, perdóname, Javi, no simplemente esto. Si mañana ganara Tigre y ganara Rafaela, tenemos un final de novela. Tremendo. Porque Rafaela quedaría a tres puntos. Y recibe a San Lorenzo. Que de ganar de local en Rafaela quedaría puntero, hipotético. Y Newell's recibe a Arsenal la próxima fecha. Que nadie lo nombra a Rafaela, pero está ahí. Si no pasara eso, igual es un final de novela. Sí, es un final de novela. Porque es muy parejo, están muy apretaditos. Sí, Alejo, pero el problema de Boca no es solamente a cuántos puntos queda del puntero aún ganando Newell's, sino que tiene demasiados equipos arriba. Ya tiene cuatro equipos que deben caerse para que Boca sea el campeonato. No es tanto los puntos. Ya es muy difícil cuando... Pero yo no lo decía en relación a Boca, lo decía en relación a todos. Ya sé, pero estamos hablando... Ya sé que era en relación al final apasionante. Me enganché con el comentario de Diego de que si Newell's gana, le saca cinco puntos. Yo creo que ya Boca está muy complicado al tener demasiados rivales por encima de Boca. Se tienen que caer los cuatro. Estamos hablando de San Lorenzo, de Newell's y Lanús, que están hoy arriba de Boca. La complicación de Boca no es matemática porque tiene chance. La complicación de Boca es que anímicamente no se siente campeón. No hay un equipo confiado porque le queda jugar de la luz de visitante. Cuando Boca sale de la Boca, aún costándole mucho el local, pierde los partidos. Pero, Diego... Cosas que no hace San Lorenzo, cosas que no hace... Diego, es verdad, pero no es fácil Boca. O sea, Boca salió hoy y puso una pelota en el palo, tuvo tres atajadas de Campestrini. Digo, si ganaba, ¿también estaba bien? No, no estaba bien. Bueno, perdón, yo vi a Campestrini sacando la pelada de Gigliotti que... No, la de Gigliotti... Si fueron los últimos 20 minutos por decantación, porque meten cinco tipos de ataque. Bueno, por lo que fuere, por decantación también vale. No, no, pero Nacho, cada contragolpe da la sensación... Contra Tigre podemos usar la palabra decantación también y estuvo bien ganado. Está bien, pero cada contragolpe da la sensación de que Arsenal convertía al cuarto. Es verdad. Estaba todo el tiempo en el aire eso. Defensivamente... Pero estamos en una... Contextualicemos el torneo. Boca está con este equipo y si Boca perdía, pierde todo. Entonces, me parece lógico que Bianchi diga, bueno, todo al nueve, una forma, una figura... Sí, sí, todos al ataque. Todo al negro. Listo. Entonces, se la juega toda y te va a ver esa cuestión de que... Pero hizo lo mismo la semana pasada, que le salió bien. Permanentemente está en desventaja. No, no... Diego, vos fijate el momento del partido. Son 15 minutos en donde se le puede ir, no solamente desde lo matemático, sino también desde lo anímico, el campeonato. Mirá si lo gana. No, la demostración... Ahí está la inyección anímica. Juega bien Boca y no lo sabemos. No, no juega bien. No juega bien. Tiene inyección anímica. Pero, ¿sabes cómo te pone Boca pegándote al campeonato? Por no que juegue salteando. No, pero está claro la presión que te pone Boca. Está claro que Boca no juega bien. Si jugase bien, no hubiese hecho cambios Bianchi como lo hizo. Por empezar, arrancó Riaño, por ejemplo. Tiene más que ver. Tiene más que ver. Uno tiene la sensación de que está más en manos del azar y eventualmente del acierto, desde el punto de vista individual, en última instancia, que de lo que pueda producir colectivamente. Ese es el tema. Es decir, si apostamos todo al 9, es porque estamos jugando a apostar. Es decir, no, no, no. Desde el punto de vista del juego. Desde el punto de vista del juego. Desde el punto de vista del juego. Claro. Con relación a eso. Es decir, si vos haces el recorrido de Arsenal, es lógico que Arsenal le haya ganado esta noche como le ganó a Boca. Y pudo haberle, y creo yo, debió haberle ganado por una distancia mayor en cuanto a siempre tener más gente en todos los sectores del campo de juego. No venía bien Arsenal. Hacía cuatro fechas que no ganaba. Hablo de la cosa colectiva. Había perdido un partido plato con Lanús. Arsenal sabe a lo que juega. Arsenal sabe cuándo hacerte daño. Arsenal sabe esperar. Sabe manejar los tiempos. Para mí es un equipazo. Lo que pasa es que, bueno, no luce por ahí. Por ahí no luce. Elio, hay que hacer la salvedad. Sabe a lo que juega. Para mí, Bianchi ha llegado casi un milagro a poner a Boca en la pelea del campeonato. Por supuesto. Todas las dificultades que ha tenido Bianchi a lo largo del campeonato, con todos los lesionados, casi la imposibilidad de armar dos veces el mismo equipo. Realmente, ¿qué ha llegado? Que Boca todavía esté peleando el campeonato se debe al espíritu que le ha dificultado. Boca pelea el campeonato. Arsenal hacía cuatro que no ganaba, pelea el campeonato. Y Ulsa hace cuatro o cinco que no ganaba y pelea el campeonato. Mirá conceptualmente la jugada del tercer gol. Mirá conceptualmente la jugada del tercer gol. Ponchalo todo, ponchalo todo. Sácame a mí, sácame a mí. Ponchá todo el... Un error defensivo. Tremenda. La defensa. Estupenda. Mirá, seguí. Retrocedé. Para mí la jugada de los jugadores de Arsenal es, valga la redundancia, ¿no? Es muy buena cómo se va llevando la marca los que van por el centro. Lo quiero escuchar a Rodolfo. No, no coincido con Nacho. Me parece que Boca no juega bien. Lo que pasa es que entiendo el concepto de Nacho. Boca, a tres fichas del final, jugando, ya no se analiza si juega bien o no. Bueno, Boca, soy Boca. Jugando a cómo sale, evidentemente te tira el nombre propio. Pero es una pena porque Boca, lo hemos analizado ya fechas atrás, justamente en el contexto, de que con Gago, con Gago hace jugar a Riquelme otro lugar, con Ribairi... Bueno, hoy jugó Ribairi el Cati, sin embargo, Boca no dio nunca garantías. Más allá de las lesiones, cuando vos jugás con laterales, venido a centrales, venido a laterales, Riquelme también lo sufre mucho, porque un lateral te da la posibilidad de tocar y pasar y llevar una marca, tocar y pasar y marcarle un pas y después que Román pueda conducir o ejecutar. Si lanza un pelotazo hacia afuera, ahí estamos viendo de vuelta el gran gol de Arcelain, un pelotazo bárbaro de Aguirre. Pero volviendo a Boca, digo que evidentemente, más allá de que los números no mienten ni hablan claramente por sí solos, de que como visitante le cuesta mucho a Boca. Ahora, ¿ha jugado mal Boca? Sí. ¿Matemáticamente tiene chances? Sí. Matemáticamente ya está condenado a ganar los tres, de los cuales de los tres, dos son de visitante. No es un dato menor. Y además, esperar otros resultados. Y en caso de igualarlos... ¿Juega con All Boys? Sí. ¿Juega con All Boys, con Gimnasia y con Lanús? ¿Juega solamente un partido de visitante? Sí, de los tres juega... No, no. Juega dos partidos de visitante. Lanús en la última fecha juega con Newell's. Newell's tiene dos rivales directos en la lucha por el campeonato. Boca tiene dos de local, Gimnasia y con All Boys. Y en el medio tiene Lanús de visitante. Ahí está. En el medio Lanús de visitante. Porque en la última fecha Newell's juega con Lanús. Newell's también tiene Arsenal en el medio. Newell's la tiene complicada. Newell's tiene dos rivales directos por empezar. ¿Complicada o puede ser beneficioso? Porque si Newell's le gana... Claro. Newell's le gana Arsenal y le gana Lanús. Tiene muchas chances. Que evidentemente no ha encontrado nunca el camino que evidentemente Carlos Bianchi debe buscar. No depende de Boca. Y además, en caso de igualar el resultado en puntos en el final de una posición en desempate, como no va a haber desempate, empieza a correr la tabla entre los resultados entre ellos. O sea, tiene que sacar ventaja. Con San Lorenzo perdió. No va a haber desempate en caso de haber tres equipos que se llegan. Claro. Bueno, pero como hay cinco en la pelea... Quiero avisar, Rodolfo, quiero avisar que está por salir Bianchi y que vamos a tener la palabra del entrenador de Boca desde Sarandí con el móvil de fútbol permitido. Y quiero destacar a Arsenal porque siempre evidentemente da bronca para los hinchas de Arsenal que evidentemente suceda esto de que meten un gran triunfo contundente con el juego. Y se habla de la rota de Boca. Y la verdad que Arsenal jugó un partido impecable a lo Arsenal. Impecable no, Rodo. Rodo, Rodo, voy a disentir. No creo que fue impecable. Sí, sí, fue impecable. Me parece que manejó el partido de principio a fin. Tengo otra opinión. No, no. Está bueno, sí. Me parece que fue impecable por lo siguiente. Lo manejó siempre. Lo estábamos analizando cuando lo mirábamos con él y yo decía que para mí Arsenal estaba defendiendo muy atrás. No, no, no. Es su forma. Es su forma. Es su forma para generar espacios. Pero lo dejó crecer mucho. Lo dejó crecer mucho a Boca. Le dejó mucha libertad a Riquelme que hoy tuvo una noche bastante apagada para lo que es Riquelme pero siempre es peligroso. Y le permitió muchos remates a media distancia que lo complicaron. No, buscó eso. Bueno, lo podemos analizar al revés. A Boca le llegó muchísimo. De hecho, en el final le metió una pelota en el palo que recorrió toda la línea y podía haberse quedado con un punto. Estaba muy lento defensivamente Arsenal. Muy lento. No me pareció que Arsenal hizo un partido impecable en defensa. ¿A qué te referís con lento? De que esperó muy atrás. No. Muy lento la reacción de los jugadores. Cuando encaraba a Boca, pasaba. Pudo haber sido que Boca haya imprimido más velocidad también. Yo soy, tal vez, Arsenal se queda lento porque Boca le pone más rápido. Arsenal se siente cada vez más cómodo cuando retrocede con la ventaja a su favor y buscar espacios, en especial Boca cuando ataca defiende muy mal. Y Riquelme, es verdad, coincido con esto que marcás vos, Javier, de Riquelme jugó con muchas libertades. Pero creo que Riquelme jugó en una zona donde evidentemente se acuerdan a Maradona decir, yo quiero un Riquelme que tira un pelotazo y pise el área. Un metro más adelante. Claro. Y hoy Riquelme jugó libre a profeso de Arsenal porque Riquelme en esa zona no duele, no lastima y porque además no tiene los compañeros para dañar. Inevitablemente tiene que retroceder y sacarle la pelota del pie a domicilio a Ledesma. Casi que cualquier jugador de Boca en la línea de fondo, si no se la da a Riquelme, se pone colorado. Y a veces es un pase donde Riquelme tiene que girar, ponerse de frente, y de frente está muy lejos del arco y hay 50.000 jugadores en él. Y con respecto, para completar lo tuyo, con respecto a la voluntad de ocupar los espacios, yo tuve la sensación todo el tiempo de que efectivamente estoy más cerca de lo que dice Riquelme. En mi planteo juego cinco metros más arriba. Sí. Pero no puedo desconocer que todas las veces en la segunda jugada, en la segunda pelota, siempre había más gente, siempre hay más camisetas celestes. Pero además no solamente siempre hay más camisetas celestes, siempre hay más camisetas celestes que antes de recibir la pelota saben para qué lado van a salir. Por eso yo le insistí tanto al director que... Por eso necesitan la de la jugada, mucho espacio, mucho espacio del rival, por eso retroceden. Pero claro, con el resultado puesto. No, no, es válido. Bueno, está bien. El diario de la cancha va a salir de esta noche, fiera. Es su forma. Es su forma. La trayectoria de Arsenal en el campeonato, en el aspecto táctico estratégico es indiscutible. Estamos analizando este partido en particular. Yo creo que para un equipo que está acostumbrado a defender, que se suele refugiar y salir de contragolpes, y es muy válido y lo hace bien, hoy Boca le llegó mucho. Y sobre el final le siguió llegando. Lo pudo haber... De afuera del área, como dijiste vos. No, no. La pelota que patea en el palo es desde adentro del área. Tenemos... El gol de reaño es de adentro del área. No, no, está bien, pero... Y el Borrito Martínez tuvo desde adentro del área. Pero justamente Elio decía que tuvo... Perdón, una cortita. Casi tres, cuatro posibilidades de marcar el cuarto gol. Justamente, está ayudando, el medio lleno al revés. Corre esos riesgos, pero justamente... Justamente para generar esos espacios. Ya vamos a seguir hablando de esto, porque seguramente de esto le van a preguntar a Carlos Bianchi y ya vamos a estar con lo que diga cuando sale de los gestorios allí en Sarandí. Pero hay otro tema que termina influyendo también en esta forma de juego de Boca Juniors, porque hablaba de Gago, Gago que no está, que tiene que ver con los lesionados. Más de 50 lesionados en Boca en la temporada, en lo que va del año. No temporada en realidad, en lo que va del año. Vamos a ver el informe. Se habla de muchos equipos que tienen que ser 50 y pico lesiones. A mí me gustaría saber de qué habla, o por lo menos ustedes que siguen a Vélez, desde que Vélez comenzó el año hasta lo que va, la cantidad de lesiones que tuvimos. Y un dato, musculares son 28 en el año. Lesiones 51. Estamos trabajando con personas, es decir, la mente es muy importante, la cual no la podemos dejar de lado. La psicología, la fortaleza mental, la presión psicológica, el estrés, la tensión, ante un objetivo, las cuales estamos sometidos todos en el fútbol argentino. Un fútbol muy competitivo, en donde la tasa de lesiones es muy parecida a la nuestra del resto de todos los equipos. Justamente en el diario Deportivo Lé, hay un informe sobre la cantidad de lesionados de los demás equipos. Argentinos Juniors 17, Quilmes 12, San Lorenzo 12, Old Boys 11, Lanús 11, Tigre 10, Belgrano 8, Vélez 7, Racing 6, Newville 6, Central 6, Gimnasia 6, River 5, Arsenal 5, Estudiantes 5. El que menos tiene es Jodo de Cruz con un solo lesionado. Estos meses hemos tenido muchas lesiones que no creo que haya pasado en otro club. La tasa de lesiones es muy parecida a la nuestra del resto de todos los equipos. ¿Hay un tema de preparación y de sobreexigencia con esto de las lesiones en boca? No, no creo que haya un problema físico, te digo, cada uno hay que analizarlo y estamos un poco arriba de la media de las lesiones musculares de los otros equipos. ¿Le molesta si va y juega un picadito con los amigos? Depende, no me parece. En Europa hay jugadores que van a esquiar. Obviamente hay un montón de cuestiones que están bajo control, que no están bajo control, ¿no? Que están fuera de lo que podemos manejar, ¿no? En el 2000 tuvimos 15 lesionados nosotros, 20. ¿Matemáticamente es posible? Entonces vamos a ir tratando de ganar partidos dado que hoy perdimos. ¿Por qué este momento de boca? ¿Es más por los jugadores que le faltaron con las lesiones? ¿O por las individuidades que no terminan de funcionar? Yo creo que no merecíamos perder. El primer tiempo ellos pasaron al frente del marcador, digamos, en un partido parejo, donde tal vez podíamos habernos ido al descanso con otro marcador en el remate de Riaño, que pegó en el travesaño. El segundo tiempo fuimos a tratar de cambiar el resultado y en el primer ataque ellos, después de nuestro gol, se convirtieron. Pasamos a 3 a 2, en el último metimos el tiro en el palo, que podía haber sido el 3 a 3. Fue un partido bastante parejo, por eso digo que hubiera sido un resultado de los que con un empate, pero no lo logramos con la última jugada que pegó en el palo. Sacar 8 puntos de 24 de visitante en el campeonato. No puede ser, lo que pasa es que cuando nosotros nos equivocamos, pagamos. Entonces esa es la realidad, el primer gol de ellos me parece que no hay falta. Pero bueno, cobró falta, sabiendo muy bien que ellos aprovechan todas las pelotas paradas al máximo, y en esta la aprovecharon. Pero igualmente creo que a veces uno empieza tarde a jugar el partido, como tal vez nos pasó a nosotros. Pero el segundo tiempo merecíamos no irnos con la derrota, merecíamos irnos con un empate lógico. Pero el no concretar ese tercer gol que nos hubiera dado un punto, pienso de que hay que irse con el resultado opuesto. El haber sacado 8 puntos de visitante en el campeonato, ¿esto marca que Boca ha recibido mucho premio del campeonato, por lo menos para estar peleándolo hasta el final? Yo pienso que todavía estamos todos ahí, ¿no? Quiero decir que no fue Boca solamente, que tuvo demasiado premio. Todos los que estamos ahí arriba recibimos premios. ¿Es lo mismo mañana en caso de que van en Ubers que el líder esté a 5 de Boca que esté a 3? No, no es lo mismo. Estar a 5 es una cosa diferente a estar a 3, pero quedarán 9 puntos en juego todavía y vamos a tratar de jugarlo para ganar los 9 puntos. Carlos, recién dijo que a veces se comienza a tardar a jugar el partido. Por lo que dijo recién, ¿Boca regaló el primer tiempo? ¿Salió dormido a jugar el primer tiempo? No, no lo regaló. Ellos llegaron al gol, como dije yo anteriormente, en una falta que no existió. Después en un remote, la pelota le queda justo ahí, no fue una jugada preparada ni una jugada de juego. Fue en un remote, en un remate que encontró a un delantero de ellos ahí. Después el tiro en el palo nuestro que hubiera sido un 2 a 1, que hubiera sido diferente, atacar el segundo tiempo con un gol solamente abajo. Y después matamos 2 a 1, en el primer ataque de ellos se convierte en el tercero. Y fuimos a buscarlo. Yo creo que al final podíamos haberlo logrado, ese empate que necesitábamos y que deseábamos, pero no llegó. Carlos, el cambio de Burrito Martínez iba a ser por otro jugador. ¿Matías Caruso te pidió el cambio? Sí, sí, sí. Se estaba poniendo duro del adductor y entonces yo preferí bajarlo a Herbes y poner a... Pues yo pensaba sacar a otro jugador, pero entonces lo bajé a Herbes y lo coloqué a Martínez en el ataque. Carlos, ¿cómo vio el plantel en el vestuario? ¿Voy a armar la defensa nuevamente? ¿Quién de amarilla para Catadillas? Sí, bueno, conseguiríamos... Yo pienso que tenemos que afrontar los problemas y tratar de solucionarlos. Yo ya sé que no voy a tener casi seguro dos jugadores que jugaron hoy en defensa. Veremos la defensa que prepararemos para jugar contra el Bois. Anímicamente, ¿cómo quedó el plantel? ¿Cómo lo vio en el vestuario? Nosotros no estamos satisfechos. Nosotros veníamos para ganar el partido, para tratar de estar al final de la jornada de hoy junto a San Lorenzo. El perder no nos deja muy satisfechos, esa es la realidad. Carlos, ¿se hace más difícil cuando se pierde con los rivales directos? Ni un San Lorenzo y hoy Arsenal. Seguro, seguro que sí. Porque también hemos perdido de visitante contra Olimpo y Estudiantes. Entonces, no es solamente perder con los equipos. Yo pienso que hay partidos que uno tiene que mostrar de merecer estar ahí arriba. ¿Es un campeonato irregular, Carlos? Yo creo que sí. Sí, como yo ya lo dije, si Boca era campeón era ilógico. Pero bueno, vamos a jugar los 9 puntos para sumar y después veremos los resultados de los demás equipos. ¿Y Boca está donde está? Estamos cerca de los que están adelante nuestro. Hay que preguntarle también a los demás si merecen estar donde está. Carlos, ¿hoy lo siente a Boca más lejos que nunca o en otro momento del campeonato? ¿Cómo? ¿Hoy lo siente a Boca más lejos? No, yo lo siente igual que antes del partido. Carlos, hasta luego. Bien, Alejandro, Alina, Alejandro, hasta aquí la palabra de Carlos Bianchi, el técnico de Boca. Siendo contundente, marcando que todavía las chances básicas existen, de que Boca sigue teniendo chances en el campeonato, pero que hay una marcada realidad. Boca ha cosechado 8 de 24 puntos en el campeonato de manera de visitante. Ha perdido su cuarto partido de manera, cada vez que ha salido de la bombonera, su quinto partido en el campeonato. Y dio a entender que si mañana gana Newell's, esa mínima esperanza que dejó sembrada sobre la mesa, va a estar echada por tierra. Insisto, hoy Caruso tiene una distensión en el aductor de su pierna izquierda. Es el jugador lesionado número 52. Y esto marca de que Boca no ha tenido un buen semestre y que creo que ha llegado más lejos de lo que realmente merece el equipo de Bianchi. Muy bien, Enrique, muchas gracias por el informe. La palabra de Bianchi, después de la derrota de Boca, 3 a 2, le ganó Arsenal. Y bueno, volvemos a hablar de Boca. Y volvemos a hablar de... quedó inconcluso, ¿no? El informe que veníamos a ver, lo aclaró Enrique Pellenberg. Esta pasó a ser la lesión número 52 de Boca en el año, ¿no? Ahora, 52 contra una de Godoy Cruz. Sí. Contra seis de equipo. El número de Boca, al menos musculares, que son 28, 51 en total, con otro tipo de lesiones. Pero 28 no es ni cercana a la media de 11, 12, 7, 6. Qué lujo tener 52 lesiones y tener el recambio por afrontar las mismas también, ¿eh? Eso también hay que rescatarlo. El PF habla de la cuestión psicológica. Todos tienen la misma presión. No, paremos. No es psicológico. No, 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 por eso. Hablo de la cuestión psicológica, digo. No, la de evaluación. Lo primero... No, pero si le vamos a echar la culpa de la psicología. Lo primero que te dicen cuando... Que Boca está obligado a ganar todo, todo el tiempo. Esto es... Esto es, este... ¿Pero grullo o...? Todos están obligados a ganar. En River están obligados a ganar. Bueno, en River. En River están obligados a ganar. Hablamos de River. No todos. Pasamos, hacemos una vuelta de página. Vamos a ver lo que sucedía en River. Sí, escuché un U por ahí. River está obligado a ganar con su público. Y Olimpo necesitaba imperiosamente ganar, porque está en puestos de descenso. Terminó ganando el equipo de Walter Perazzo. Así estuvo usted, señor Alejandro Apo. Sí. Lo escuché atentamente. Muchas gracias. Y con el señor Javier Doberti vamos a compartir las imágenes y los comentarios, las opiniones sobre esta derrota de River ante Olimpo en la casa de River, además. 8 minutos y aquí está el gol de River. River, un gran centro de Vangioni, se confió furios y apareció Giovanni Simeone y empuja la pelota y puso en ventaja a River, que no había llegado hasta ahí. No había llegado y es un buen gesto técnico de Simeone. La definición a un toque es de goleador. Mirá, mirá qué centro mete Vangioni. A la espalda de los defensores y define muy bien Simeone. Ahora viene un débil remate de Gizzi que contiene fácilmente Chichisola. Después de una pifia de Pérez Guedes con derecha. Carlos, 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 que sea un poco más intenso. Dale, dale. Está bien, pero así venía fuera. Hacé a dos movimientos. Mano, venido a la derecha. Ponte ahí primero. Se viene el gol. Miren, Pérez Guedes. Miren qué remate de derecha. Martín Pérez Guedes, el hombre nacido en tres arroyos, pone el empate. Olimpo 1, River 1. Había pifiado el otro derechazo que habíamos visto antes. Y acá la calza de lleno. Y Ramón no lo puede creer. Aquí está el remate. Miren, de derecha. Es tardía la estirada de Chichisola. Ahí había Banchoni y Favre, ¿no? Sí. Estaban hablando un poquito muy de cerca. Esto parecía una jugada complicada. Petzela ganó varias veces de arriba. Pero River no encontraba la vuelta. Esta sí que es dura. Debió ser expulsado blanco por esta patada Matías Craneviter. Está en el límite. Acá Petzela, como mencionabas, Alejo en un buen cabezazo. Y acá está el gol de Olimpo. Cabecea y van Furios. Los jugadores de River, observen en la repetición. Pregunta si fue el pelado. Sí, sí. Ramón Díaz no lo puede creer. Miren, ven. Van los jugadores de River contra Furios, pero... Iván Furios no tuvo comienzo en Boga Juniors, en su carrera futbolística. Sí, ahí arrancó. Mercado, el centro. Y Mora no llega a pegarle de lleno. Acá podría haberse ido expulsado, Maydano. A Ceruti le pegó. Finalmente, estos... Ahí va, con la mano... Acá viene el gol de Olimpo. Tiro libre de Vega. Le pega a Bangioni. Chichisola no llega. Y la pelota se mete bombeada en el segundo palo. Un balde de agua helada para toda la gente de River. Y ahí empezaron los gritos en las tribunas, ¿no? Todo para los jugadores. Ramón está fuera de esto. Ramón, incluso, en la palabra final, es muy duro. Diciendo, no se puede jugar así. Tiene razón la gente. Este es el grito más hiriente en las canchas, en los jugadores. ¿Sabes lo que es escuchar esto y vos estar adentro de la cancha con la camiseta? Es durísimo. Pero está bien lo que marca Alejo. Que no hayan cantos en contra del entrenador. Bueno, indica algo. Mirá. Podemos con todo. Muchas gracias. Igual. Igual tres semanas más. Muchachos. ¡Un carajo, carajo! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Quién te pedía pedazos en los tiros libres? Polo, Polo, ¿qué tal es José? Polo. ¿A dónde lo tiraron? Lo tiraron ahí al corazón del área, ¿no? Por ahí tenemos el fuerte, gracias a Dios, que nos está saliendo el tema de la pelota. Para ahí, bueno, ahí lo podemos aprovechar. Por suerte hicieron un partido de lo táctico, de lo futbolístico, excelente. Me tenía mucha fe que podíamos sacar un buen resultado. Pero era más fe que otra cosa. Solamente saber si tocaron fondo. Carlos, Carlos, ¿tocaron fondo hoy? Sí. ¿Sentís que tocaron fondo hoy? Tenemos que seguir, lamentablemente. Estábamos peor de lo que esperábamos antes de arrancar el semestre. Pero bueno, hay que seguir peleando, quedan tres fechas. ¿Se entiende el enojo de la gente? Sí, obvio. ¡No! 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 Bueno, es con nuestra gente en el estadio, la generación de la gente. Es justa la reprobación de la gente. Entiende, ¿no es cierto? El grito de la gente. No se puede poder hacer. Bueno, es algo que Ramón Díaz también viene diciendo desde que no ganan, que desde la novena fecha que no gana River. Y entiende la reprobación de la gente. Ahora también me parece que queda claro que no le pueden encontrar la vuelta. De los últimos 21 puntos, River, que estuvieron en juego, sumó tres nada más. Y ya con justificarse nada más y decir que es justa la reprobación de la gente, va a haber un límite. Un límite que tiene Ramón Díaz, porque es el entrenador más ganador en la historia de River Plate. El partido de hoy, un técnico que era Ramón Díaz era despedida. Se iba el técnico. Se queda porque Ramón Díaz, nada más. Por el respaldo que tiene. Cualquier otro técnico hoy estaba renunciando. Pero te voy a decir algo que me dijo también un hincha de River. Está el tema de los promedios. Está el tema de los campeonatos donde vos hacés 17, no sé cuántos tiene River, creo que 17, quedó en 17. Juega tres partidos mal, está mal anímicamente, pierde tres partidos. Y después ese campeonato es el que River no le da bolilla ahora, pero después empieza a hacer cuenta y dice no nos da el promedio. River tuvo un semestre de los que lo llevaron al descenso. Está teniendo un semestre de los que lo llevaron al descenso. Recuerden, Simeone campeón y con Simeone último. Pero acá no tenés un campeonato, tenés un subcampeonato, si querés sumar. Yo creo que... No sé qué van a decir ustedes. Con qué importancia futbolística. Pero también estos últimos números que se dieron mal en el torneo local tienen mucho que ver porque entiendo un descuido del campeonato local por apostar a la Copa Sudamericana. Que me parece que no lo podemos dejar de lado. Pero fue muy poquito. Un partido, uno solo, jugó exclusivamente con suplentes. No, tácticamente no lo pudo resolver el partido de hoy porque le pone dos líneas de cuatro perazo y nunca lo supera. Pero Alejo, el problema no fue táctico. Nunca lo domina. El problema no fue táctico. No fue táctico. Para mí el problema fue anímico. El estallido de la gente es porque River no tuvo rebeldía. Esto que tuvo Boca al final, de ir por todo lo que marcaba Nacho. Pero la rebeldía, el coraje. El coraje de tirar del centro. Pero la apuesta de cenar delantero es la cancha e ir, aunque sea entregándose, contra el limpo adentro. River lo empezó a ganar temprano. Lo iba ganando. Y daba la impresión que era un entrenamiento con público. Porque había una sensación de relajo, de desinterés, de aburrimiento. Aburrecer. Aburrecer. Aburrezar. Aburrezamiento, perdón. Digo, que sorprendía el poco interés que ponía. No, yo no lo vi de ganador. El primer tipo fue un malísimo. No, yo no. Es más, daba la sensación de que si este fue un partido en el cual se le da un partido más al entrenador para ver si el grupo le responde, una demostración de que el grupo no le responde. Ahora, esa declaración de Ramón Díaz. A ver, Ramón Díaz no está afuera. Él no mira de afuera. Es decir, si los equipos son la imagen y semejanza del perfil de aquellos que laburan desde el punto de vista anímico, se habla de inflador anímico, que es capaz, llega Ramón y... ¿Llega Ramón? Llega Ramón. Y el producido futbolístico que es esto. Y él demagógicamente se corre y dice, la gente tiene razón. Y él se corre de la situación como si no tuviera un pomo que ver con haber traído, por ejemplo, a Pablo. Bueno, eso tiene una explicación. Que ha sido un fiasco absoluto, perdón. Que la gente no quería a Ramón Díaz. Pero, a ver, la gente puede poner banderas, hacer banderazos, salir a la calle, hacer esa bandera de 7000 metros y caminar por todo Libertador. Pero, ¿qué margen se tenía para no poner a Ramón Díaz? Ninguno. A ver... No había ningún margen. Pero yo no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que él no está fuera de esto. Por supuesto que no. Él tiene una cuota de responsabilidad fundamental. Pero igual no lo discutamos. Si la gente está contenta, el hincha de River, el social River lo ama y además le renovaron contrato. O sea, ya tiene contrato... Hay un aval para que el hombre esté ahí donde está. Pero, perdón, no hay problema. Yo no estoy diciendo que no lo haya. Sí, yo entiendo a dónde va él. Lo que quiero decir es que... Que él no está exento de lo que está pasando. Pero, en todo caso, estás marcando una contradicción para... Estamos acá. Nos asomamos desde el balcón. No, no, Helio. Che, qué mal. La gente tiene razón. Juega mal, River. Estás marcando una contradicción, en todo caso, del hincha de River. No, no, no. ¿Qué haga el hincha de River? A mí, no me preocupa. Es un tema del hincha de River. El hincha de River puede votar... ¿Pero qué quería el hincha de River? Ramón Díaz. Yo no estoy hablando de la discusión. ¿Y Ramón Díaz qué te muestra? Que es un jugador, es un técnico que junta a los jugadores y los motiva para que jueguen... Pero, espera. Para que juegue igual. Bueno, no me digas un partido. Yo lo que leo de la situación es así no se puede jugar. Yo no me corro, pero yo no dije que jueguen de esta forma. Yo no, no, no. Imagino a Ramón Díaz diciéndole, bueno, vos fue Jonathan Favro, es desganado. Está bien. No, Nacho, pero ningún técnico quiere que su equipo juegue mal. Vos no corras, vos no pongas y hagamos un gol primero y luego dejemos que nos hagan tres. Así se arma un flor de quilombo en la cancha. Yo creo que le habrá dicho, no, mirá, apretemos, pongamos, saquemos. Y después, diciendo, es verdad, entienda a la gente, pero así tampoco se puede jugar. Yo lo que leo es, mirá, yo mandé al equipo a la cancha con otra idea, para, no con esta. Nacho, ¿y qué técnico hace eso? ¿Qué técnico le dice eso? Todos quieren ganar, todos le dicen a un jugador que haga una cosa y después sale otra. Bueno, pero está bien, pero entonces, insisto, con el tema que la autocrítica debe ser pública. ¿Qué debe decir Ramón Díaz? Jugamos mal. No hicimos nada del trabajo. Pero lo dijo. Dijo, así no se puede jugar. Pero acá estamos en cortar bien finito y decir que Ramón Díaz se corre y mira como los viejos de los Muppets el partido y dice, che, qué mal que jugaron. No, él ya viene haciendo autocrítica como quiere la gente pública y está diciendo qué es lo que no hace River. Bueno, en este caso, puntual, la lectura también. Autocrítica no, autocrítica no, a lo largo de los jugadores. Sí, exactamente. Cuando dice, yo tengo la culpa y no explica dónde tuvo la culpa, no se echa la culpa. Un técnico que dice, yo soy el culpable de esto, díganme a mí, está cubriendo a los jugadores y está diciendo otra cosa que la que cubrir. Bueno, por supuesto. No vale que está cubriendo a los jugadores. Vos tenés que explicar, vos decís, la culpa es mía porque puse a Banchoni de otro lado, suponete. Pero no explica. La culpa es mía. Me equivocé los cambios. Sí, por otro lado. Nadie quiere escuchar las explicaciones. La letra chica, nadie quiere escuchar el por qué el técnico se hace cargo de la situación. Pero hay que dar las explicaciones correspondientes. Fíjate el hincha como está hoy. Sáquense la camiseta desde la linchada que juega mejor. Váyanse todos. No juegan con nadie. Estalló el hincha. Tenemos que pasar a San Lorenzo porque se nos fue el tiempo con River y Boca y San Lorenzo tiene un lugar de puntero. esperando a Newell's con Tigre y ganó un partido muy bueno, me parece. Buen partido en el que se jugó muchos goles. San Lorenzo, Belgrano, el equipo de Pizzi es el único líder del campeonato. Los 300 partidos del Pipi un maestro. Leandro Romagnoli y a la cancha San Lorenzo entonado porque sabía que de ganar al menos hasta mañana la noche iba a ser el puntero y de esta manera abrió la cuenta Emanuel Mas. Qué lindo el ruido de la red. Surdazo, ruido de red y gol. Y San Lorenzo, uno, Belgrano de Córdoba va a ser un partido con mucha ansiedad que vivían los hinchas. La noche povia estuvo en la cena de Marcelo Tinelli y Matías Lámez a quien les mando un abrazo enorme. Casi dos millones y medio de pesos han recaudado para la restitución. Sí, señor, muy rico y todo, muy bien organizado. Para volver a Boedo. Brillante la organización y la gran esperanza y todos los cuervos estaban con esta ansiedad y este pelotazo magnífico de Marciar y esta jugada bárbara de Piatti y este gran gol del Ángel, de Correa. En menos de 10 minutos ya San Lorenzo ganaba 2 a 0. Un resultado inesperado frente a Belgrano. Qué difícil. A eso iba. La ansiedad en esa noche con tanta gente de San Lorenzo. Qué difícil la tenemos mañana. Y en el inicio normal le estaban ganando a Belgrano de Córdoba 2 a 0 y eran los punteros del campeonato. Ahora, ya vamos a discutir esto, pero en el estadio ver a San Lorenzo sensación de campeón. El clima que se percibe, lo que uno puede notar cuando va a la cancha de San Lorenzo es que hay clima de campeón. El hincha se siente campeón. Sí, el punto de inflexión creo que fue después de la victoria frente a Boca, donde llenaron la cancha y creo que desde ahí acá hay una falta contra el Pipi. Se enoja mucho el ruso Sielicki. Una, ¿no? Una para nosotros, dale, decía. Pierde el gol de Belgrano acá. El descuento en un momento importante. 27 minutos el primer tiempo el Picante Pereira que es un tremendo goleador y un jugador bárbaro que logra sacar ventaja. Le pone el hombrito, ¿viste cómo lo saca? Cómo lo saca Gentiletti y le pone el hombrito y lo madruga como si fuera un defensor. Es, es, yo no sé, si eso no se enseña más. Explotó grande el Picante. No se explica más. Jugó bárbaro. Explotó grande. Tenés todos los kilos para tirarle encima en esa jugada. Era una pelota dividida. Olave responde para Belgrano y está contra. El partido que buscó San Lorenzo ya con la ventaja a su favor y el partido que nunca imaginó Belgrano, ¿no? Se le quemaron las ideas iniciales de jugar achicando, retrocediendo y la contra de Villalba por encima. Todo esto fue en la primera parte. Arrancamos en la segunda. El empate llegaba a esta situación. Pasó Belgrano a estar 0-2 a igualar en un nuevo asómetro que no podía creer lo que estaba viviendo porque parecía que lo tenía fácil. Y en ese momento era el empate. Aquí el penal. La jugada de la polémica. Se van a quejar todos los jugadores de Belgrano y se sigue hablando. Si hubo o no. Sí, parece que sí. Falta. Parece que sí. Se queda parado. El penal, ¿no? Clarísimo. Lolo que convertía el penal y el que pateaba era Nacho Piatti. Que jugó un partido, muchachos, Nacho Piatti de los mejores. Esas ráfagas similares a Pastor en su mejor momento. Ese jugador que quizá no lo acompaña sus emociones en base a sus cualidades técnicas que son notables. Acá el gol de Cheto. Mauro Ceto de volea. Balón detenido aquí tienen. Y el 4 a 2. Muy bien, Piatti. Todo el este triunfo. Tres puntos. Estamos estamos bien y creo que perecido. Perecido. Bien. Buen partido. Buen partido. Buen partido. ¡Ey! 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 ¡Buen partido! Talúnez por lo menos San Lorenzo está puntero. Sí, sí. Son cuatro partidos. Son cuatro finales. Hoy era uno. Había que ganar como sea. Jugando bien o mal. Pero bueno. Por suerte pudimos ganar. Fuimos contundentes. Por ahí nos descuidamos un poco cuando íbamos 2 a 0 ganando. Pero bueno. Lo supimos de vuelta. El lunes 8 y cuarto. ¿Tenés algo que hacer? Seguramente que miraremos los partidos que quedan ahora el fin de semana. Pero lo importante es que nosotros hicimos nuestro trabajo. Se hace difícil. Se hace cuesta arriba. Remontar un resultado. Lo acabamos de empatar y nos cobran un penal ahí que se hace difícil. La verdad es que se hace difícil. Nos equivocamos en los momentos que no nos teníamos equivocar y pagamos caro cada error. En el balance creo que ha sido un justo ganador San Lorenzo. Estoy muy agradecido con la gente de San Lorenzo porque siempre me dan en todo ese cariño y uno trata de devolverlo dentro del campo de juego. No tengo palabras como para devolver todo el cariño que yo me dan. ¿Qué te dijo Pizzi cuando te sacó? Me felicitó por los 300 partidos que hoy cumplía y nada, se lo agradecí. Me dijo que no siempre se cumplen 300 partidos y nada, son palabras que a uno le llegan. Viene el gesto de Juan Antonio Pizzi cuando se iba de Pipi Romagnoli felicitándolo. San Lorenzo que viene de partidos muy duros porque antes de empatar con Newsy le había ganado Boca Juniors otro rival directo y Belgrano a priori no era un rival sencillo de enfrentar. De ninguna manera. De los candidatos me parece que llega en mejor forma. Le ganó muy claramente a Boca, jugó muy bien contra el Newgels en Rosario, para mí mereció ganar aquel partido y ahora con Belgrano un rival como decías vos Salinas muy difícil también le ganó bien. Me parece que las individualidades de San Lorenzo están en su mejor momento y tiene a Correa que es el jugador de campeonato. Y el clima de la cancha que no es un dato menor lo que marcaba Rodolfo el nuevo gasómetro estallaba como si realmente se estaviesen por consagrar campeones y eso el hincha lo presiente. Rodolfo, ¿lo notás estable a San Lorenzo? Yo noto que puede ganarle a Boca hubo un clic el partido y la prueba realmente de fuego fue frente a Newgels más allá de que no ganó y de hecho no perdió empató mereció ganar mereció perder eso es discutible pero jugó de igual a igual al mejor al puntero en su casa con la obligación quizá de ganar tuvo más cerca quizá el que mejor hizo negocio en lo matemático en los números crudos fue Newell porque mantenía la distancia pero en el desarrollo de la manera que le gana a Boca y de la manera que juega frente a Newgels y como afronta saber que es un rival complicadísimo Belgrano y a los 10 minutos ya le estaba ganando 2 a 6 y lo estaba pasando por encima ve un San Lorenzo en la armonía claro Newgels se viene cayendo pero Newgels si gana mañana ya es otra la película porque son 3 finales llegan mano a mano y una racha negativa tan extensa de Newgels hay que ver tiene un rival bravo Tigre es un rival bravo pero está muy bien San Lorenzo y quiero decir que se lo dije a Marcelo Otinelli el viernes por la noche no cambies la idea por favor porque más allá de que no es quizá el juego vistoso de Newgels pero es la idea esto de que aparezcan chicos desde abajo que jueguen y entendiendo una forma de jugar que se la den a los compañeros pero no por dársela y me parece que San Lorenzo más allá de que gane o no el campeonato es admirable la idea similar salvando la distancia de la de Newgels para que estén peleando el campeonato equipos así ahora fíjense vamos a pasar a Volvo y Lanús si Branca quería decir algo de San Lorenzo que juega frente a Rafaela que está la opción de que Rafaela podría llegar a la punta en caso de un resultado y Vélez que está 6 si San Lorenzo cae ante Rafaela quedaría 3 que Vélez sería el próximo rival es toda una conjetura pero bueno en este momento va de cálculos ojo con los partidos de San Lorenzo también son 9 puntos los que quedan pero acá acá hay un partido Alina que parecía que lo perdía Lanús si pero llegó a estar 2 a 0 abajo en el marcador pero terminó remontándolo el equipo de Guillermo Barros Esqueloto que lleva 5 partidos sin perder no es un dato menor o 5 victorias consecutivas 5 victorias consecutivas lleva Lanús ahí remontó quedó a 2 de San Lorenzo que es el líder y Old Boys lamentablemente cayó por primera vez en su casa y se quedó sin su entrenador sin Julio César Balceoni lo vemos A mi lo mejor que me pasó el sábado fue ponerme a ver Old Boys Lanús Muy bien La verdad que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me encantó me encantó dije bueno estaba linda la tardecita pero justo agarré la transmisión y dije me voy a quedar a ver Old Boys Lanús fue penal y en la jugada en la única vista que tiene el árbitro le doy la derecha muy bien en la única vista que tiene le doy la derecha y fue acá venimos con lo de siempre cuando lo solidario le gana al lujo que es una historia que ama el público argentino que David le gane acolía todo el tiempo es la historia que más le gusta no sé si al si al espectador del planeta y acá Matos estaba poniendo a Old Boys un Old Boys pétreo que se defendía bien contra un Lanús que parecía como boleado como no 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 estando en la cancha como no estando en la cancha lo dijo Guillermo que en el primer tiempo no estuvieron presentes y que comenzaron a jugar el partido tarde claro pero claro como decimos Diego cuando Lanús empezó a cuando pusieron los cablecitos en línea empezó a circular un poquito más mirá lo que le pide a Pasquini a ver y después Alejandro la entrada del Barciano Ortiz le dio otra circulación de pelota a Lanús y empezó a jugar al fútbol este un golazo de sobrepico de sobrepique al ángulo poniéndola lejos del arqueo este es el Silva que jugaba en Boca hizo goles en Boca esa la mandaba a la segunda bandera este es el Silva que querían al toque se lo pierde este Melano al toque no era Melano Melano habilita a Jorge a Pereira Díaz a Pereira Díaz a Pereira Díaz la secuencia esta es fantástica que la dice a cambiarse y después Guillermo se queja de que pero Lanús ya a esta altura viene el empate esto es fantástico ya a esta altura Lanús era mucho más que este Silva es el que jugaba en Boca que hace este caño y esta definición que buena definición que Olbois que empezó a retraerse 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 cuántos ex Boca que hay en Lanús y acá Izquierdos que vuelve a poner la baja vuelve a poner la pelota en juego y la autora Costa que había ingresado minutos antes da vuelta el partido 3 a 2 inapelable Lanús le pasó por arriba con un Iveco ¿Han ganado el partido de campeonato? No todavía estamos a un punto tienen que jugar los rivales hemos ganado un partido importante que nos encamina a la lucha hacia el final del campeonato en el segundo tiempo creo que jugamos bien y ganamos bien todos los méritos que hicimos en el segundo tiempo el primer tiempo no entramos a la cancha no éramos nosotros nos dominaron bien y estaba bien que vayamos perdiendo 2-0 Espectacular lo que hicimos en el segundo tiempo tuvimos una muestra de carácter de actitud y que este equipo quiere pelear por cosas importantes Calladito, despacito van por las dos cosas Lanús Tranquilo, tranquilo ahora tenemos el día jueves el partido ¿Cómo se explica la derrota Hernán? Nada, la verdad que esto no nos puede pasar ¿Se entiende a la gente el enojo? Que sí, la verdad que sí ¿Puedes confirmar que renunció Falcioni? Sí, sí te confirmo en el vestuario ha renunciado el cuerpo técnico así que bueno veremos a futuro qué es lo que hacemos ¿Qué explicaciones le dio? ¿Por qué? No, no, porque no salen los resultados y bueno y no quiere así inconvenientes que tengamos acá en el club y la gente Fue un golpe tan duro el de hoy porque venía de un triunfo Sí, venía el equipo venía ganando 2 a 0 y bueno es inentendible lo que pasó en el segundo tiempo Bueno Julio César Falcioni ha dejado de ser entrenador de All Boys quedó claro de manera oficial hay nombres sonando uno de ellos es el de Diego Maradona Sí, Batista es uno el otro suena no sabemos si es un delirio o una gran posibilidad Yo económicamente lo veo imposible No sé si es imposible con un grupo de inversores y además lo que puede llegar a generar Pero lo que está está cobrando en uno de los lugares donde más dinero se maneja Hay que ver cómo es la propuesta si la propuesta es dejar Dubái y volver aquí para dirigir All Boys a lo mejor Bueno, si él quiere resignar lo económico Maradona hace mucho que está esperando una oportunidad para dirigir el fútbol argentino sería una oportunidad no lo haría por el dinero No, está claro que si él no es por la plata Sería muy importante para el fútbol argentino que Maradona vuelva a dirigir en nuestro país Para mí sería grandioso tenerlo todos los domingos en las canchas Para mí también Así que Y para el programa es más Estamos viendo cuántos juntamos Para el rating sería maravilloso Bianchi, Ramón, Diego Caruso de un lado Maradona del otro Qué cosa muy rara Sería fantástico Bueno y divertida Hablando de divertido ¿Te gustó? Muy linda ¿Le gustó? Después se las voy a mostrar a uno por uno No, no, no Esta es mía La estamos esperando acá con Brancatelli Nos dio a la gente de Adidas y la vimos en el debut de la selección argentina en el partido con Ecuador en los Estados Unidos Nos encantó Adidas presenta esta la nueva camiseta de la selección argentina para que vos y los 23 jugadores que van a defenderla en el Mundial la sientan bien bien cerca flameando ¿Dónde? Chicos En el pecho de todos los argentinos Nos vamos al Mundial Lo digo yo No importa Gracias Vamos Nos vamos al Mundial y hacemos fútbol permitido playa también Lo permitió Apuenzunga una cosa maravillosa flameando bien en el pecho de todos los argentinos la camiseta de la selección por los colores o nada Acuérdense por los colores o nada Mirá Rosario Empecé a soñar con ser futbolista Mientras jugaba contra los mejores seguí soñando Y de que estoy en la selección tengo un solo objetivo Y no voy a parar hasta lograrlo Y vos ¿Qué harías por la camiseta?